¡Serie de alfajores! ¡Carajo! Alfajores marplatenses. Del principio hasta el final. Les quiero decir algo. Son mis alfajores favoritos y los de muchos de ustedes. El marplatense es como el alfajor modelo en un punto. Como que uno piensa en un alfajor y el significante alfajor, el significado de alfajor en tu cabeza. Chicos, vamos a la receta. No me dejen hablar de como cada cosa de licuística. Baja acá, estamos acá. Este es un video de alfajores. ¡Va! 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 ¡Receta! Muy bien, señores y señores. Lo primero que tenemos es manteca pomada azúcar. Ahí está. Todas las cantidades las tienen al final. Esencia de vainilla. Y lo que vamos a hacer es batir con batidora. La que yo voy a usar es esta, que es de Ultracom, una marca que me acompaña hace un montón de tiempo. Que en realidad es el complemento de la que es así. Saben de la que es de triturar. No se sabía el nombre de ningún producto. Es el complemento batidor. En fin. Voy a usar esa porque en vez de traer el batidor de globo, trae este que es como el de las batidoras grandes que me encanta. Y también trae el mismo cochuflo, esta que ven acá, que es como una procesadorita. Muy bien, muchachis. Una vez que tienen así esta preparación bien cremosa, vamos a agregar un huevo. Un solo huevo lleva y vamos a seguir batiendo. Mientras lo hago, si se quieren suscribir al canal, ahí abajo hay un botoncito rojo precioso. Lo aprietan conforme, con ganas. Apretan la campanita para que les avise cuando saco un nuevo video, saco unas recetas buenísimas, riquísimas, como estos alfajores maravillosos que voy a hacer. Una vez que esté todo esto así cremoso, ¿qué vamos a poner? Primero el cacao. El cacao lo ponemos primero para que se integre bien y para poder ver bien si el cacao está bien integrado, si llegó a todas partes. ¿Sí? Mezclamos así bien. La nube de cacao que acaba de saltar me la van a perdonar, ¿sí? Me la perdonan. Así, le pasa a cualquiera. Acá también pasa. Aparte es la primera vez que hago estos alfajores. Ya van a ver más adelante que tuve un par de problemitas. Vamos a poner la mitad de la harina. Ahí está. Vamos a mezclar con espátula. Poner anillos y vamos a meter mano hasta que quede una pasta, ¿sí? Una súper recontra pasta. Lista la pasta. Tenemos acá papel film. Lo vamos a envolver. Después más adelante les cuento por qué usé papel film de más. Como ven ahí que hay un montón. Y lo vamos a llevar a la heladera por dos horitas, ¿sí? Dos horas esto a la heladera importanci. Acá tenemos la masa que salió de la heladera y les revelo el secreto de por qué usé tanto papel film. Porque pensé en usar la técnica de los capos poniendo otro film arriba. Técnica de los capos. Según dice Matías Chavero, personaje que me cedió esta receta, hay que amasar esta masa para que quede de 5 milímetros. O sea, medio centímetro. Y después las cortamos con cortante. O sea, medio centímetro. ¿Ok? Yo la amaso así entre los dos films. Y ahora se supone que la abrimos y la tenemos que cortar con un cortante. Yo como no tengo cortante del tamaño que quería, voy a usar esto de la cafetera porque, bueno, así es la vida. ¿Ok? Voy a poner un poquito de harina en la fuente porque no le puse antes y no quiero que se me peguen. Y ahora voy a cortar así las tapas. Esto es como bastante jodido. Matú, vos sabés que estoy haciendo los alfajores marplatenses y la masa es demasiado pastosa. Vos ya dijiste que era demasiado pastosa, pero claro, me es imposible hacer los redondeles. Como que lo aplasté entre dos films y cuando los levanto se me desarman. Tipo, lo amaso y le pongo más harina. La hago con palote y le pongo más harina. O las levanto y las acomodo así con la mano y que queden rústicas. O hago bolitas. Como mato no contesta, estamos probando como técnicas. Ninguna funciona. Me la ponen como en cualquier lugar de la bandeja. No me van a entrar. Chica, qué sacrificio esto. No sé si tenía tantas ganas de comer, de hacer casero un alfajor que se consigue en el kiosco. ¿Entendés? Yo les tiro. Piénsenselo porque es medio pesadillo. Bueno, parece que esta técnica está funcionando. Van a quedar rústicos. No van a quedar como los chaverines. Van a quedar como, bueno, mirá, te hice un alfajor, ¿sabes qué? Es casero. Quiero que se note. Hemos logrado un método de trabajo. Esperamos que salga rico. Qué desastre, chicos. Qué desastre. Un millón de suscriptores tengo. Esto va a estar rico. Te lo juro. Hace una cosa. Podés agregarle un poco más de harina, pero después van a quedar muy duras las tapitas. Si no, si te amasa, estirala entre dos papeles de manteca. Es lo que hice. Y la mandás al freezer o a la heladera. Recuerda al freezer. Y después cortá la tapita. Pero tiene que estar bien fría la masa. ¿Entendiste? Pero no la estiré muy finita porque también se te van a romper si no. Es lo que hice, Matías. Es lo que hice. ¿Cómo hiciste? Para cortarla, sacarla y que te queden bien. Bueno, muchachos. Ahí tenemos nuestras tapitas. De a poquito las hicimos. Así quedaron. Y las vamos a llevar al freezer durante más o menos 30 minutos. Esta es la recomendación de Chaverillo. Una vez que salieron del freezer, vamos a dorarlas en el horno. No importa si nos quedan un poquito deformes, chicos. Esto va a ser así. Durante más o menos 10 minutos. Horno medio. Aprox 180 grados. 10 minutos. Las cosas se cocinaron, pero yo te puedo pedir, Chavero, qué hago con estas amebas. Porque estas no son tapas de alfajores. Son amebas. Mati me dijo igual, meté las congeladas. Bueno, no las metí congeladas. Porque ya que estábamos haciendo todo mal, vamos a hacerlo todo mal. Pero bueno, ya lo escucharon. Son amebas. Las voy a probar. Si están ricas, como que me llamo Paulina Cocina, que las salvo. Esto es cocina, ¿verdad? Son muy ricas. Son muy aireadas. Voy a intentar hacer lo siguiente, que es volver a recortar la masa cocida con esto mismo. Y si no, te voy a hacer un alfajor deforme, Chavero. Deforme. Y ahí tienen, como las estoy contando, salto de alegría. Me tiro pedos de colores porque voy a lograr tener los alfajores marplatenses como yo quiero. Quedan exactamente una del tamaño de la otra. Esto es mucho mejor de lo que yo pensaba. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a poner relleno de dulce de leche y les voy a regalar esta escena maravillosa. Linda. Para que me comenten abajo, Paulina, qué linda esa escena. ¿Cómo te agradecemos que estés filmando de esta manera la comida, ese brillito, ese dulce de leche? Dulce de leche repostero le estoy poniendo adentro. Vean que la masa no está dura. Porque vieron que los alfajores así tipo habana no es dura. La masa es blandita, ¿ven? Se ve ahí que ustedes están viendo la masa que tiene mucho agujerito. Por eso era tan blanda. ¿Cómo te queremos, Chavero? ¿Cómo te queremos cuando nos enseñás estas recetas? Muy bien, señoras y señores. Baño de chocolate. No la voy a cagar. No te voy a derretir chocolate para que se me queme. No. Compré un baño de chocolate. Voy a bañarlo en chocolate. Y ahí está. Con dos tenedores. Se saca así. Me siento, pero siento que estoy triunfando. De una manera que no les puedo explicar. Me siento muy, muy triunfadora. No entro en mi cuerpo de la alegría que tengo de haber salvado esta receta y este video. Porque si no me salía bien. Yo tenía que tirar el video a la basura, ¿entienden? Y hace un montón que estoy acá. Cocina, que te cocina, que te cocina. Así, señores, vamos dejando. Miren qué linda esa escena. Esa te la voy a poner en la miniatura. Es una maravilla eso que están viendo. Ahora los voy a probar, ¿eh? Ahora los voy a probar. Es de verdad una maravilla absoluta. Esto es un triunfo. Chicos, ¿les da el corazón? ¿Ustedes están observando eso? Ahora después les voy a decir el sabor. Falta el sabor. Pero esto es un triunfo después de todos los quilombos que tuvimos. No saben lo ricos que son. Son muy, muy ricos. Por lo ricos que son, te digo, no son tan difíciles. No, lo quiero probar. ¿Qué les pareció, chicos? ¿Qué rico es el alfajor marplatense? Mirá, te podría nombrar 72 marcas. No, mentira. Te podría nombrar dos. La cual una es mi favorita. Averigüen abajo. Adivinen abajo. ¿Cuál creen que...? O cuéntenme cuál es la suya. No tiene sentido. Adivinen cuál es mi favorita. Pará. ¿Tan importante eras, nena? ¿Tan importante? Cuéntenme cuál es su marca de alfajores favorita. Les mando un besito. Me encantan los alfajores. Y, por supuesto, viene otro video de alfajores. Porque ya dijimos que vamos a hacer una serie de alfajores. ¿Entendés? Así que ahora viene otro video de alfajores. No me quiero olvidar de agradecerle a mi amigo Matu Chavero. Porque esta receta la saqué entera del video de Mati. Si les gustan las cosas dulces, y esto lo digo muy en serio, vayan al canal de Matías. Matías es un capo haciendo dulces. Sabe mucho. Sabe de técnicas. Sabe de cosas. Así que nada. Le agradezco la receta del alfajor marplatense. Le voy a avisar. Matu, hice una receta de alfajor marplatense con tu receta. Está todo bien, ¿no? Te avisás. Che, te choré una receta. Las recetas no son de nadie. Pero bueno, uno avisa. Aún así, hay gente que uno avisa. A todos ellos. Les muestro el culo. No, mentira. No les muestro el culo. Pero porque no quiero que salga en cámara. Porque si no te hago así, te muestro el culo. Por forro. Avisá. Che, te choré una receta. Full. Buenísimo. Matías y yo nos llevamos tan bien que no solo nos choréamos vilmente recetas y está todo bien, sino que cuando una receta nos va muy bien, nos llamamos y le decimos al otro. Che, hace tal video que me fue re bien y te va a ir re bien a vos. Eso es un amigo. Posta. Que, hace tal video que me fue re bien y te va a ir 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 re bien.